Desde la Dirección Técnica de Cultura fueron programadas varias actividades culturales y recreativas para esta época de vacaciones. Entre estas actividades se encuentra un concurso de dibujo y pintura en los museos del municipio. Este está orientado a los chicos entre 7 y 15 años de edad. La idea es que ellos participen cada día en un museo diferente aplicando una técnica diferente. Entonces tenemos dibujo a lápiz, acuarela, vinilo, crayolas y tiza. Entonces se van a premiar los cinco mejores dibujos que se hicieron en cada museo y al mejor participante de todos los museos. Iniciará el martes 19 acá en la Casa de la Cultura a las 3 de la tarde. Para el día miércoles 20 de junio a las 4 de la tarde en el Salón Néstor Botero de la Casa de la Cultura se tiene programada la inauguración de la exposición de poemas Sonrisas del Alma, los cuales son autoría de Ana María Restrepo Restrepo, guía del Museo de Arte Religioso. Y tenemos también unas vacaciones de película, las cuales van a ser el jueves 21, viernes 22, sábado 23 y sábado 30 de junio. Tendremos funciones a las 3 de la tarde para los niños, a las 5 de la tarde para los jóvenes y a las 7 de la noche para los adultos. Invitamos entonces a toda la comunidad para que se vincule en las diferentes actividades que se tienen programadas para estas vacaciones. Cabe reiterar que por ejemplo para las vacaciones de película, aunque estén orientadas para niños, jóvenes o adultos, pues también los adultos pueden venir a la película de los niños o a la película de los jóvenes, ya que también podrían estar orientadas para todo público, para la familia. Toda esta programación puede ser consultada directamente en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango.